buenas y bienvenidos a una nueva noticia de toni chanel amigos vamos a hablar en esta ocasión de josé antonio avilés es que josé antonio avilés hoy contaba unos secretos sobre isabel pantoja y es que sabe el pantoja durante esta semana se ha puesto en contacto con él a través de su teléfono móvil y así el mismo del encargado de enseñar todos esos whatsapp a la presentadora para que no hubiese ningún tipo de duda ya que como sabemos muchas personas desconfían de la palabra de josé antonio avilés pero no hay justamente no sé todo eso lo que nos ha extrañado sino que como decía la mismísima enma garcía le ha extrañado la forma en la que saber se quiere poner tan cercano con ella y ha sido porque le ha llamado mi rey para dirigirse a él directamente le ha dicho mi rey para poder conseguir la documentación que necesitaba y es que sabe el pantoja se ha puesto en contacto con josé antonio avilés para poder tener acceso a esa información que josé antonio avilés tiene que es la sentencia donde le da la razón a isabel pantoja y es la sentencia donde dice que sabe el pantoja no tiene que devolver ningún tipo de trasto refiriéndose por supuesto a los tratos de paquirri a sus hijos por eso por esa sentencia es la que tenía en su poder josé antonio avilés y la que sabe el por lo visto no la tenía y sabiendo que aunque sea un documento público y pueda recogerlo con el tema del cobit es muy difícil ahora acceder a los tribunales pues por ese motivo es por el que ha sido pues tan mimosa vamos a decirlo así con josé antonio para poder conseguir ese documento y nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa